Con motivo de la canonización de Monseñor Romero y para garantizar que los actos se realicen con toda seguridad, la Policía Nacional Civil informó que las calles Arce y Darío y las avenidas Cuscatlán y Monseñor Romero estarán cerradas a partir del sábado desde las 6 de la tarde hasta que terminen los actos religiosos el día domingo. La PNC detalló que aproximadamente 40.000 feligreses se congregarán en las plazas Gerardo Bardios y Morazán para ver el acto de canonización del Beato Romero a través de pantallas que se instalarán en ambos lugares. El evento de canonización está programado para iniciar a las 2 de la madrugada del domingo, hora El Salvador, en Ciudad del Vaticano, en Roma, Italia. Además, las autoridades desplegarán un aproximado de 550 policías que serán apoyados por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador y la Fuerza Armada. A su vez, ellos contarán con el apoyo de 10 ambulancias que estarán ubicadas en puntos estratégicos. Nosotros tendremos seguridad desde el punto de concentración en el área de El Salvador del Mundo, también seguridad para el desplazamiento de las personas que se moverán a la plaza central, acá en la plaza Barrios, y seguridad naturalmente en la zona de Catedral y las tres plazas que les hemos mencionado. También tendremos seguridad en los distintos puntos de estacionamiento que se han establecido para los autobuses que vendrán del interior de la República y para las personas que vengan en sus vehículos particulares y los estacionen en las zonas aledañas, porque, como repito, el área de la celebración de estos actos estará restringida solamente para personas. No habrá flujo vehicular desde la noche de este día hasta la noche del domingo.